Oye, ¿me cambiarías tus zapatos por los míos? Es que me duelen mucho los pies. Joven, ¿me regalas sus zapatos? ¿Me cambiarías sus zapatos por los míos? Oye, ¿me cambiarías tus tenis por los míos? No. Oye, es que me duelen mucho los pies y quería saber si pues me haría favor de regalarme sus tenis. Es que yo no me puedo comprar unos nuevos. No, no, es que me duelen los pies, oiga. Señora, ¿me regalas sus tenis? Es que me duelen los pies, oiga. Y no puedo comprarme unos nuevos. No, ándele. Oye, muchacha, ¿me duelen mucho los pies? ¿No me cambiarías tus tenis? Ni siquiera me miro. Oye, ¿me regalas sus tenis? Es que me duelen mucho los pies y no puedo comprarme unos nuevos. La verdad, no me he podido comprar zapatos y he caminado mucho. No sé si pues me haría favor de regalarme los suyos y yo le dejo mi espantufla. Tenemos mucho que caminar, si no, con mucho gusto. Bueno. Oiga, quería preguntarle si me cambiaría pues sus botas por mis espantuflas. La verdad es que están bien rotas. Quería saber si me podría pues regalar sus botas por... Y yo le doy estas porque ya me duele la pata. Sí, pero ¿cómo se le queda? Sí me las va a regalar. Sí me quedan. ¿Y usted con qué se va a quedar? Con mi espantufla. ¿De qué número es usted? ¿Aire? ¿Cómo que tenemos la patita chiquita? No. ¿Cómo? ¿Usted no es de aquí o sí? No, soy de Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿Y qué anda haciendo esta casa, Tijuana? Con la intención de trabajar de este lado. ¿Se vino en camioncito? ¿Cómo se ha venido usted? Sí, en el camión. Con la ilusión pues obviamente de tener dinero. ¿Usted tiene familia? Sí, mi pueblo sabe. O sea, usted viene más que nada como se dice, persiguiendo el sueño americano. Sí. Como decimos todos, ¿verdad? Es bien difícil llegar allá, pero no es imposible. ¿Sí? Sí, hasta llegar aquí está difícil, ¿sí? Ahora, lo más difícil es cruzar. Eso es más difícil. Yo lo miro bien preocupado, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Cómo se llama usted, oiga? Raúl. Don Raúl. Ay, don Raúl. ¿Cómo le va a hacer estos días? Porque supongo que no es fácil cruzar sin papeles. Ya mañana me dijeron que voy al Mercado Hidalgo temprano, a las 5 de la mañana, a trabajar. ¿Le va a trabajar ahí usted? Sí. ¿Y mientras tanto dónde va a dormir? ¿Dónde va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Y usted con cuánto dinero se vino de su pueblo? Para el pasaje. ¿No más? Sí. ¿Cuánto era? ¿2,000? Sí, para el pasaje y ya trabajé en Zacatecas. A pesar de su necesidad, yo quiero preguntarle, ¿verdad? Si realmente está seguro de querer cambiarme sus botas por mis chanclas. Porque a mí pues sí me duelen los pies, ¿verdad? Me imagino que a usted más porque ya lleva, ¿cuánto? ¿20 días me dijo? ¿20 días? Entonces me las cambiaría. ¿Sí? ¿Sí? A ver, pues yo se las voy a quitar. Ya me va a quitar difícil quitarlas. A ver, está difícil. A ver, enséñame sus botas. Ay, miren. A ver. Yo voy a meter el bien. No le doy asco. No. Ah, miren, me quedan a todos dar. ¿Y cómo le queda esta, oiga? Me queda bien. Ay, aquí hay algo que como que me duele. A ver. Ay, no, como que esta bota tenía, mire, esto es para usted. Aquí lo tenía su bota. Guardado, don Raúl. No, no, no. Sí, sí. ¿Y cómo no va a ser suyo? No. Sí, se lo mandó papá a Dios. Yo creo mucho en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí. Yo le voy a decir algo. Dios no nos da batallas que no podamos librar. Sí. Y este sufrimiento y este esfuerzo que usted está haciendo va a ver que el día de mañana va a tener una estabilidad para usted y su familia. Ay, mi señor. Gracias, amiga. Gracias. 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 Gracias.